En la medianoche del día 9 de enero de este año, agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Segovia localizaron un cuerpo sin vida de un hombre cuya identidad responde a las iniciales de VSA, de 51 años de edad y de nacionalidad española. El cuerpo tenía evidentes signos de violencia. Lógicamente, una vez levantado el cuerpo, se trasladó al tanatorio San Juan de la Pris para proceder a hacerle la autopsia. A la vez que la Policía Nacional inició las investigaciones para determinar la autoría del hecho y, desde luego, la identidad del muerto. El cuerpo fue encontrado en el paraje conocido como el Tejerín. En esa misma noche, el día 9, se detuvo al presunto autor del suceso, que pasó posteriormente a disposición judicial. El juzgado número 1 de Segovia decretó ingresión en prisión el día 11 de enero. Tenéis que saber que este cuenta con numerosos antecedentes policiales. Hay una gran diferencia física entre ambos. El fallecido era una persona más bien débil y el presunto autor tiene bastante fortaleza. Son personas que son indigentes. Es un mundo un tanto marginal. Funcionan con unas normas y con una subcultura que seguramente la mayoría de nosotros no nos ponemos en la mente de ellos. Una cosa es que fueran consumidores, pero en principio no tienen ninguna relación con el tráfico de drogas. Otra cosa es que consuman alcohol, que consuman otras sustancias estupefacientes, pero bueno, propio de ese mundo marginal al que nos estamos refiriendo. No obstante, nosotros, como siempre, como en cualquier otro caso, seguiremos continuando haciendo gestiones, pesquisas, posibles líneas que se nos puedan abrir, etc. Eso es lo habitual.